Y vamos con el pospartido. Mira, Corzo. Esto, esto sí que va a laja. Esto sí que va a laja. Esto, esto va a laja que flipes esto. Esto. Ahí lo tienes. Ahora coges y lo recoges. Y lo recoges, amigo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo pospartido. Un partido que hoy me, bueno, me quemó entre 5 y 23 años de vida porque, madre mía, vaya manera de sufrir y vaya manera de intentar lo que viene siendo hacer la del verbo irregular, robar en inglés, still stolen, si no me equivoco que era. Pues exactamente eso, ¿eh? Madre mía, que casi nos meten tremendo embarcazo. El árbitro lo intentó, el árbitro lo intentó, ¿eh? El árbitro puso de su parte inventándose un penalti de Babin. Menos mal que el VAR hizo lo que tenía que hacer. Aún así, todavía revisaban una jugada previa de un posible penalti de Grajera. Pero bueno, vamos a dejarnos de pijar porque ahora mismo, pum, más 3. ¿Y sabéis qué pasa? Que se cenó Rabo Servio. Y van ya 16 Rabo Servios, ¿eh? Esta temporada. Cuidado, cuidado que algunos se nos van a poner los triglicéridos pero por las nubes. Por las putas nubes. Bueno, estáis viendo por aquí el chat de Twitch. Ya sabéis que esto lo estamos haciendo en Twitch. Las reacciones, los directos, los pospartido. Y si queréis pasaros por allí, estáis más que invitados. Estamos cerca de los 14.000. Sabéis que estamos básicamente llevando allí todo el contenido. Y además, a los que os suscribáis este mes, con el Twitch Prime de Amazon Prime. Si tenéis Amazon Prime, tenéis Twitch Prime. Y es gratis. Tenéis sorteo de dos juegos de Play 5. Y además, tenéis el sorteo de la revista Panenka Especial del Sporting. ¿De acuerdo? Además, 25 pavos en salario de Twitch, en sueldo de Twitch, en dinerín fresco de Twitch para que lo gastéis en lo que queráis. Y los juegos son gracias a Ergotech. Y además, hoy, como ganó el Sporting, Ergotech en Superfield también va a estar regalando un mes de PlayStation Plus. O sea que si queréis, ¿eh? Cogeis, pum, y le dais a Mora y a Ergotech y podéis ganar un PlayStation Plus completamente gratis. Así que, he hecho el spam, comentado las ventajas que tenéis por ser el Opie Believers en Twitch. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle al postpartido. Putucorzo de mierda, tío. Francisco Molineros ha suscrito a Compray. Lo del partido, a ver, la primera parte del Sporting, sinceramente, salvo una ocasión en la cual Babin se transformó en una especie de Beckenbauer y metió un pase en el cual Manu consiguió hacer un tiro, pero bastante flojo. El resto fue defender, encomendarnos a San Marinho, que hizo una parada impresionante a un bombazo que soltaron desde fuera del área, no me acuerdo quién tiró, uno del Málaga, hizo una bolada increíble. Luego tuvieron una muy buena, que la peinó uno en el primer palo, creo que fue un córner. Y, o sea, les casi se quedó quieto, pero vamos, que era solo entrar y empujarla. Y por lo demás, el Sporting, sí, no sé si los datos de la posesión dirían un 75% de posesión del Sporting, pero la posesión era entre Marvaliente, Babin, bueno, Gaspi, perdón, Guille y Saúl. O sea, la posesión era eso, tocar atrás, tocar atrás y Marinho y tocar atrás y perder tiempo y tocar atrás. Pero bueno, a ver, total, que la primera parte, básicamente, conseguimos Liberala. Por ejemplo, hoy, hablando de jugadores, Grajera hoy lo vi, pero fatal, pero muy malo. Hoy Grajera, uff, hoy Grajera me sacó de mis casillas, literalmente. Y eso que empezamos con un centro campo, que a mí me gusta mucho, que creo que yo un centro del campo del cual, pues, y el que te ha llamado a ser el que sea clave en este Sporting, Grajera, Pedro y Manu, pero Grajera, joder, hoy tuvo 25.000 fallos, no sé qué coño pasaba hoy a Grajera, no sé qué cojones pasaba, pero hoy estaba muy fallón. Pedro tampoco tuvo el su día y Manu, pues, tampoco apareció, porque el balón, repito, tocábamos de la mitad para atrás y cuando era para sacar para arriba, era patadones a Yuka, a Cumis o a Gaspi, que se buscan a la puta vida. Entonces, realmente, hoy, ya os digo, Grajera y Pedro, tampoco, bueno, Grajera lo vi peor que a Pedro. Pedro lo vi como, como, como cansado, tío, no sé, como flojo, no sé, pero bueno. También en la primera parte a Guille Rosas no lo vi especialmente bien y en cambio en la segunda parte me pareció Jesucristo. De hecho, el gol llevé un regalú de Guille Rosas que mete un balón a la espalda de toda la defensa para que empuje Yuka, que, escúchame, no sé dónde cojones lo sacaste, Guille, o sea, no sé dónde cojones sacaste ese balón, Guille, Guille, no sé cómo cojones lo hiciste, pero me encanta, me puso los pezones como si me hubiese arponeado el mismísimo San Valentín con las flechas de amor. O sea, ahora mismo con esos pezones si me cruzo con alguien de frente le ciego. O sea, son como dos focos. Impresionante, impresionante la jugada de Guille Rosas, impresionante. Bueno, Yuka, que tuvo ahí perfecto en línea dentro de tal Pampujala. Fallu, que creo que tuvimos hoy, bueno, Fallu, a ver, que puede ser que no sea nada, pero puede ser que sea una putada. Yuka sigue con cuatro amarilles. La semana que viene jugamos contra Albacete, pero la siguiente jugamos contra Español. Contra Español, Campuzano no puede jugar por la cláusula del miedo, pero si sacasen una amarilla a Yuka con el Albacete, tampoco podría jugar por cinco amarilles contra el Español. Por lo tanto, esperemos que no se nos complique la cosa y que no tengamos que salir con Pablo Pérez de delantero o con Aitor o con Manu García de Falso Nueva a los exfabregas en la España del bosque, ¿sabes? O sea, no me digas, pero a ver que no pase nada. La verdad que Yuka sí que es cierto que lo veo mucho más tranquilo, no lo veo tan esquizado y eso que hoy dieron y palos, pero bien, hoy dieron y palos. Hoy, de hecho, todos los balones que él disputaba y todos los balones que él se llevaba eran en falta de él. O sea, no entiendo nada. Por ejemplo, el cabeza Nidoesi y el Rubio del Málaga, no sé, pero hoy igual hizo fácil, mínimo, dos faltes por la espalda que eran les dos amarilla, eran amarilla, una amarilla para cada falta, una roja muy fresca, no pasa nada. Creo que no hice con ninguna amarilla al cabeza Palominoesi, al Piolín, no pasa nada, estupendo. Luego se inventó una... Bueno, ya lo diremos, es lo del penalti. Pero bueno, que luego Yuka soplaba y era falta de Yuka. Entonces, bueno, no pasa absolutamente nada. Respetamos, porque ya sabemos que el Sporting siempre va así, ¿sabes? O sea, el Sporting siempre pasa lo mismo, siempre nos chinguen los árbitros, siempre están intentando jodernos y de hecho hoy, lo que os quería decir, hilando el penalti que nos piten. Quiero que volvamos a la primera vuelta, ¿vale? Volvemos al partido, al Málaga Sporting y buscáis en la repetición una mano que haces casi una mano porque va bien hoy, pones manos así y se tira y mete aquí. ¿Pero por qué? Porque se tira así de lado, metí aquí. O sea, si tú te empujas el brazo te mete en el pectoral interno, ¿vale? Pero es que en la primera vuelta hubo una mano que haces casi que es lo mismo, va con las manos atrás, ¿eh? Pero en vez de ir así, haz así, o así, bueno, cuando lo veas, haz así, va con las manos atrás, pero saca el brazo hasta aquí y pega y aquí. Pero claro, como va con las manos atrás y entonces aquí piten penalti. Y es que aquí ni dudaron, cabrones. Ni puto dudó el árbitro, chaval. Es que lo que más me toca a los cojones, Jeque, coja y dando delante, sin gente estorbando, viendo que Babín lleva una trayectoria de dos segundos con les manes en la espalda antes de tirarse y coge y no duda ni la más puta mínima en Pitalo. Luego, claro, tiene que ir a verlo al bar porque dirían, a ver, pedazo de primo, vete a quitar ese penalti ahora mismo porque estás quedando como un auténtico pardo, ¿vale? Estás quedando como un auténtico pardo. Pero bueno, jugada no pasa nada, nos alegramos, por lo menos por una puta vez que no nos embarquen la cosa va bien. El partido, pues ya lo sabéis, acabamos jugando con defensa de cinco, con Tribote y con Nacho Méndez y Aitor para si pescaban alguna arriba. Y gracias a Dios, gracias a Dios porque vamos, metimos ahí atrás toda la herramienta que teníamos para meter hoy atrás en el Sporting creo que la metió toda. Acabamos con cinco defensas, Marvaliente, Borja, Babín, Guille, Saúl, Tribote, Javi Fuego, Grajera, Salvador y luego por ahí delante Nacho y Aitor. O sea, un 5-3-2 de libro a lo puto esquizo. Vamos a hacer una votación rápida de los jugadores, de cómo los vi yo. Bueno, Marinho damos y un 10. O sea, salvó el partido cuando tenía que salvarlo. 10. O sea, yo Marinho, si no encaja goles y haz paradones, 10. O sea, no hay más. En Marinho creo que tengo un término. O sea, o lo haz muy bien o mete alguna pifia. Pero habitualmente suelo hacerlo muy bien con lo cual me alegro. Guille Rosas, espectacular, sobresaliente. O sea, la primera parte puedo decir una puta bestia atrás, una puta bestia adelante. Increíble. Babín, brutal. La primera parte para mí fue de lo mejor, Babín. Cortó muchísimo. Era, ya os digo, fue de los pocos que hizo una jugada conduciendo el balón. Babín. O sea, que ya muy heavy. Mar Valiente, a mí no me acaba de convencer. Yo prefiero a Borja López, pero tengo que reconocer que dentro de lo que cabe no lío ninguna. Por lo tanto, pues damos y ahí buena nota. Saúl, yo prefiero a Pablo García. Lo vi flojo, lo veo como que como que va lento, tío. Pero, no sé, a lo mejor es cosa mía, que sé yo. Igual va mi cerebro muy rápido, porque claro, tengo 15 miliq, ¿sabes? Entonces voy volando. La velocidad de la luz a mi lado no existe, ¿sabes? Hoy, de aquí a Marte en dos segundos llego. Pero vamos, que lo de Saúl yo prefiero a Pablo Blín, la verdad. Prefiero a Pablo Blín. Me gustaría que tuviese más minutos para Pablo Blín, pero bueno, dentro de lo que cabe de Saúl, pues oye. Luego, Grajera, ya os digo que para mí hoy muy mal Grajera, muy mal, muy mal, casi nos cuesta algún disgusto, alguna cosa de él, pero bueno, estoy así, hay partidos buenos, hay partidos malos, yo digo, sigo diciendo que para mí el medio campo tiene que ser Pedro, Grajera y Manu, esos tres son los que tienen que jugar juntos, pero bueno, y Grajera no tuvo bien, se dice, y punto. Pedro, Lubifloju, Lubifloju, la verdad, Lubifloju, porque claro, es que de Pedro esperes muchísimo y cuando esperes mucho de un jugador, cuando no esperes nada de un jugador, a mí este me la suda, pues si hace algo bien y dices, hostia, que bien, el resto te la pela, pero cuando estás esperando algo de un jugador y no te lo da, tiendes a decepcionarte, entonces bueno, yo entiendo que Pedro puede ofrecer muchísimo, pero hoy no tuvo a tope, Manu García lo mismo, salvo la ocasión que tuvo, tampoco Lubifloju hace mucho más, y que calzaron, sacaron una amarilla, que me parece una puta broma la amarilla que saquen a Manu García, o sea, un micro agarrón de 0,2 segundos amarilla, el cabeza oxigena ese, y fartucosa pegar, y no ni sacaron tarjeta, joder, y saques ya a Manu García una amarilla, Pibilu con mucha voluntad, pero tampoco Lubi que pudiese hacer mucho más hoy, Koumich, por lo mismo, con voluntad, pero tampoco hizo nada, y Serviu, metió gol, se fajó, hizo todo lo que tenía que hacer, pues de puta madre, o sea, tenemos a Iuka on Fire haciéndonos cenar hoy a Serbia de menú, y espectacular, encantado, los cambios, Javi Fuego entró, bueno, pues metió ahí más pivote, más músculo en medio del campo, bien, Salvador, tampoco te puedo decir nada, porque entró al final, Borja López, pues lo mismo, entró en la última jugada, Aitor entró, pero tampoco hizo, es que tampoco entró, entró con el equipo metido atrás, es que tampoco pudo hacer mucho más, y Nacho Méndez entró, y sí que ya es verdad que tuvo alguna cosina, intentó meterle un pase a Iuka, y bueno, pegose, por lo menos Nacho Méndez, pues hoy puso cojones, puso cojones al entrar, y eso, eso se agradece, eso se agradece, y así por encima, pues nada, que seguimos sumando, que yo lo importante, esta jornada era importantísimo ganar, porque hubo partidos, por ejemplo, que nos venían muy bien, metemos seis puntos al séptimo, lo cual, metemos más distancia entre playoff y no playoff, además, por ejemplo, hoy pinchó el Mallorca con el español, que tienes que jugar contra el español, pero, vale, no se te aleja el primero, tampoco se te aleja el segundo, que decirte, pues metéis luego la reducción, si consigues ganar al español, que decirte, estamos ahí, estamos trabajándolo poco a poco, esta semana, tenemos entre semana un Almería Leganés, atrasado, si no me equivoco, un empatín ahí, era de puta madre, un empatín ahí, un empatín ahí, era canelita en rama, eso es, pero bueno, ver veremos qué pasa, y nada, que mañana igual hago directo viendo al Lugo, no sé contra quién juega, pero igual hago directo viendo al Lugo, igual lo hacemos directo viendo al Lugo por aquí, igual hacemos por aquí un directo viendo al Lugo, me convencería ver mañana al Lugo un poco, no sé cómo lo veis vosotros ver un poco al Lugo, yo creo que sí, ver al Lugo me gustaría ver al Lugo un poco, yo creo que estaría bien ver al Lugo, y nada chavales, pues hasta aquí el postpartido, espero que os haya gustado, os invito a poneros por Twitch, estamos en directo ahora mismo, también pues eso, que me sigáis allí, que estamos haciendo los directos, tiradme el puto Prime a la cara, coges el Amazon Prime, lo vinculas con Twitch, te sale una corona, me la tiras a la puta cara, me llamas gordo, te doy la mano y tú eres un marrano, venga, nada, que aproveche la polla servia de esta noche, seguimos ahí, enchufaos a tope, y venga, pues para adelante, un abrazo, número uno, más todo un testifón, he sido los genios cracks, venga, Illuminati, con lo Illuminati, del